Bueno, efectivamente, las mujeres estadísticamente son más dependientes que los varones. Cuando una mujer se enamora, pone todo en el amor, porque sin tu amor no viviré. Los varones, como ya hemos dicho, vamos de a poquito en cuotas en ese enganche afectivo. Ahora, hay mujeres que son codependientes, es decir, quienes tienen hambre de pareja, tienen hambre de estar con el otro. Se levanta para ver televisión, ¿a dónde vas? O para el baño, ¿dónde vas? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás haciendo? Contame. Les gusta hablar mucho de la pareja y necesitan permanentemente depender emocionalmente de alguien. ¿Y cómo es esa dependencia? Pidiendo consejo. ¿Y qué te parece? ¿Y cómo lo harías? ¿Y cómo lo ves? Necesito que me digas que tengo que decidir porque yo sola, o solo si es varón codependiente, me cuesta decidir. Entonces, viven pidiendo consejo, desde las cosas más triviales hasta las cosas más importantes. Y también espera que otro decida, bueno, ¿dónde querés que vayamos? ¿Qué querés que hagamos? Decidilo vos. Lo que a vos te parezca está bien. Son personas que, como tienen miedo al rechazo, a la crítica, a que el otro se enoje, ceden permanentemente y otorgan el control remoto de la vida emocional al otro. Y la característica principal de la gente codependiente es que son rescatadores o rescatadoras. Es decir, que cuando ven a alguien con problemas, se enamoran, se tiran de cabeza, son guardavidas emocionales. Es decir, que... Pero ahí entonces se transforman en personas que apoyan a los que en realidad necesitan depender de alguien. Exactamente. Fíjate que hay mujeres que son muy independientes en su trabajo, en su vocación, etc. Pero cuando forman pareja, buscan a alguien o que tienen muchos problemas para rescatarlo, ayudarlo y así sentirse útiles. Y a la vez eso está indicando que son dependientes. O a veces pueden buscar hombres muy fuertes, muy seguros y demás, con los cuales hacen una relación más infantil. Que te parece como lo ves y el varón es el que decide, el inteligente, etc. Y ellas son más aniñadas que dependen. O, el otro extremo, como decíamos, buscan gente con problemas para rescatarlos. Entonces, la mujer codependiente, ¿qué hace? Da más. Da más que el varón. Yo doy 100% a la relación, yo al final, yo estoy metida con todo y vos no. ¿Qué pasa? Y viene el resentimiento. Porque dice, ¿cómo? Yo estoy aportando todo a esta relación, pero vos veo que no te comprometés. Me estás huyendo. Ah, pasa eso. Y pasa muy seguido. ¿Y cuáles son las ideas o las creencias que tienen la gente codependiente? A ver. Las ideas. Acabamos. Vos sos más importante que yo, justamente por la dependencia. Vos sabés más o vos tomás mejores decisiones, vos nunca te equivocás. Es decir, que aparece la idealización y todas las cosas negativas del otro se minimizan. ¿Por qué se minimizan? Porque el codependiente, y acá va un rasgo importante, teme el desgarro, la separación. No se banca estar sola o solo. O sea, que no es culpa de la pareja, sino es culpa de la persona solamente que se siente así. Diríamos que... O es culpa repartida. Claro. Saquemos la palabra culpa y digamos que es responsabilidad de ambos. ¿No es así? Efectivamente, usar la culpa como sinónimo de responsabilidad. Otra creencia que tiene es, para que el otro sea feliz, yo tengo que sacrificar mi propia felicidad. ¿Te acordás de nuestras abuelas o nuestras mamás? Yo me sacrifico para que vos seas feliz. Y cuando el sacrificio aparece en escena, aparece el pase de facturas. ¿Cómo? Al final, yo renuncí a esto, dejé de estudiar por vos, dejé mis amigas, dejé mis no sé cuántos. Y vos qué? Los hombres no se comprometen, huyen al compromiso. ¿Dónde están los hombres? Y después viene todo el resentimiento. Otra creencia, el otro necesita mi ayuda porque es débil. Pobrecito, mira, tiene un problema de adicción, tiene un problema de una deuda económica. Y yo tengo la capacidad de salvarlo. Es decir, que a veces las mujeres dependientes, para sentirse útiles, infantilizan al otro. Claro. Entonces dice, bueno, pobre el nene, tiene 40 años. La mamá dice, ¿no? Me muero. Pero, pobrecito, acá en casa siempre va a tener la sopita porque yo lo voy a... No es fácil ahora conseguir trabajo. Tiene 40 años el pibe, ¿no es así? Pero no sale a buscar trabajo. No, porque tiene mucho estrés. Se cansa. Porque hace 10 años que tenía trabajo y cuando lo echaron quedó como un poquito traumatizado. O sea, ¿qué hace? La sobreprotección, la minimización de las responsabilidades. Y es donde el codependiente se vuelve sobreprotector. En este caso, muchas mamás, sucede con eso. Donde hacen que la casa sea un gran hotel donde el hijo pueda entrar y salir cuando quiera. Pagando la cuota módica de el afecto y de hacer sentir útil a la mamá. Qué buen negocio. Qué tristeza. Qué buen negocio. Claro. Otra creencia del codependiente o de la codependiente es, soy indefensa, necesito que alguien me cuide. ¿Te acordás que hablamos la vez pasada de este mito tan cultural donde el varón tiene que cuidar a la mujer? O sea, que la mujer ya es débil por naturaleza. Y no que la pareja tiene que haber mutuo cuidado porque ambos dos necesitamos cuidarnos mutuamente. Entonces, yo necesito una pareja para satisfacer mis necesidades emocionales. Y ahí vienen los grandes conflictos. Quiero que actúes como mi papá. Además, viste que algunas mujeres dicen, vos le decís, bueno, ¿cómo te gustaría que sea tu pareja? Bueno, quiero que sea tierno y sensible, pero a la vez fuerte y masculino. Quiero que sepa hablar y compartir, pero a la vez que sea callado. Quiero que sea como un doble personalidad, ¿no es así? Exactamente. Y la otra creencia, si soy agradable y feliz, los demás me van a devolver o pagar con la misma moneda. Entonces, yo me sacrifico, dejo de estudiar por vos, dejo las salidas por vos, dejo mis amigos por vos. Y a la larga voy a cosechar todos estos actos de bondad que estoy sembrando en buena tierra. Pero bueno, no está mal, ¿no? Me parece a mí dar esperando recibir, digamos... Claro, pero cuando el sacrificio aparece, fíjate que una de las palabras, se hizo una investigación hace unos años atrás, que una de las palabras más usadas en Latinoamérica era sacrificio, no esfuerzo. Fíjate cómo cambia el sentido. Si tu mamá te dice, yo me sacrifiqué por vos, es distinto si te dice, yo me esforcé por vos. Entonces, uno transmite una imagen de debilidad y te hace sentir culpable. ¿Por qué? Porque hubo dolor para que vos seas feliz. Hay una diferencia. Y exactamente. Y otra cosa es cuando uno, por supuesto, renuncia a algo, pero no desde el dolor, sino desde el amor y desde la alegría, o pospone algo, pero siempre en relación simétrica. Es decir, que si ella deja de estudiar porque recién se casaron y entonces él tiene que estudiar y ella deja de estudiar, deja a su familia para venirse a Buenos Aires, porque estoy inventando ejemplos, ¿no? Entonces, siempre el que cede... Es el mismo. Es el mismo, entonces la pareja no es simétrica. Nos pregunta Gasti Torres, mi mamá es una persona independiente. A causa de esto es criticada por otros. ¿Qué se debe hacer ante estos ataques? Bueno, seguir felicitándola. O sea, tenemos que ser independientes o, si lo queremos decir, interdependientes porque nos necesitamos unos a otros. Pero asumir la autonomía es un rasgo de salud emocional. ¿Y qué quiere decir la autonomía? La autonomía es, yo soy responsable de mis decisiones. Si yo tengo una actitud pasiva, estoy esperando que alguien me ofrezca trabajo. Estoy esperando que alguien venga a ayudarme con lo que necesito. O puedo tomar una actitud proactiva. No voy a esperar a nadie. Yo voy a salir a buscar lo que quiero. Yo voy a salir a construir mis proyectos. ¿Y cuántas veces nos ha pasado de que en proyectos, en sueños y demás, esperamos que alguien venga a rescatarnos porque idealizamos al otro? En vez de decir, no, yo soy yo y tú eres tú. Como dice la oración de la Gestalt. Dice, hay una oración muy linda que dice, yo soy yo y tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para satisfacer tus expectativas. Y tú no estás en este mundo para satisfacer mis expectativas. Porque yo soy yo y tú eres tú. Es la oración de la terapia Gestaltica. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ser seres autónomos, responsables y ser proactivos. Que es más que activos. Las personas, Bernardo, que buscan compartir la vida con seres muy dependientes, ¿es por algo en particular? Claro, justamente porque si yo busco a alguien para rescatar, hay distintos tipos de rescate, ¿no es así? De rescatadores. Se llamaban antes ayudadictos. Los que necesitan ayudar. Y ayudar está bueno, pero nunca tenemos que hacer por el otro lo que el otro puede hacer. Sentido común. Bien. Entonces, si yo remo más con el problema del otro que lo que el otro está remando, me enganché. Exacto. Si yo estoy todo el día, viste que hay gente, bueno... Pero a veces uno no puede. Es más fuerte que uno, ¿no? Pasa eso. Porque uno se siente útil. Exacto. Sí. Hay una ganancia emocional muy grande. ¿No quiere ayudar? Claro, pero está bueno ayudarlo. Pero ¿cómo? Ayudarlo positivamente. Es decir, ayudarlo justamente, no haciendo lo que el otro puede hacer. ¿Por qué? Y no hace. Porque si vos lo ayudás en algo que el otro puede hacer, Viviana, vos le mandaste dos mensajes. Primero, te quiero, te estoy ayudando. Segundo, sos un tarado, por eso te estoy ayudando, porque vos solo no podés. Y ese mensaje negativo a largo alcance trae quiebre en la estima. Entonces, justamente, una de las preguntas es, voy, puedo acompañarte, puedo darte una idea, un consejo, puedo estar con vos, pero nunca hacer lo que vos podés hacer. Porque ahí estamos sembrando, pensemos en nuestros hijos, en la autonomía. Claro. Si vos no te cuidás, nadie te va a cuidar. Si vos no te ayudás, nadie te va a salvar. ¿Por cuántas veces nos pasa que estamos esperando que nos salve? El político de turno, el jefe de turno, la pareja de turno. Pero en toda actitud de ayuda, están las características, esas dos que mencionaste, en todo tipo de ayuda o no? No, porque hay una ayuda... Porque estás diciendo, te quiero y no servís. Claro, cuando la ayuda está buena, salvar no. Es decir, Jesús hubo uno que murió por nosotros, entonces no tenemos que tomar ese rol e ir a la cruz por nadie. Ahora, ¿qué pasa? Cuando empiezo a pensar más en el problema del otro que lo que el otro piensa en su problema, me enganché. Cuando empiezo a soñar con los problemas del otro, me enganché. Cuando empiezo a remar, a esforzarme más que lo que el otro se preocupa, me enganché. Cuando tengo que sacrificar algo que me haga doler a mí porque entonces el otro va a ser feliz, me enganché. Porque el mejor regalo que le podemos hacer al otro para que sea feliz, es nosotros siendo felices. Claro, verdad. Y fíjate otra investigación, una que se hizo en Estados Unidos, que cuanto más gente hay, menos tendemos a ayudar. Ejemplo, se desmaya alguien en el aeropuerto, hay 200 personas, nadie se acerca. No, es terrible. Pero si hay dos personas, ahí es 50 y 50. Uno de los dos tiene que ir, ¿no es así? Es interesante eso. Como que en masa, nos masificamos todos y tratamos de pasar desapercibidos. Se diluye la responsabilidad. Por eso, una gran pregunta es, ¿qué puedo hacer yo frente a esta situación? Bueno, estoy sola, estoy solo, tengo esta deuda. ¿Qué puedo hacer yo? No que no puedo hacer yo. Porque eso significa, no elijo todo lo que me pasa, pero voy a elegir cómo voy a reaccionar. Lo que descubrió, no sé si leíste un libro muy lindo, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl. Te lo recomiendo, es extraordinario. Víctor Frankl es el fundador de la logoterapia y él estuvo en Auschwitz, en el campo de concentración. Y él vio cómo mataban, etc. Y escribió un libro muy lindo y él dice que hubo algo que los nazis no podían tocar, que era su libertad interna. Que a pesar de todo lo que estaba sucediendo, hay una libertad interna que es la libertad de la actitud de la libertad interior. Y me parece muy bueno tenerlo siempre presente. Porque las cosas que nos pasan no son todas lindas, pero podemos elegir. Y eso es la autonomía que es un valor emocional muy importante. Bernardo, ¿no puede pasar que nos encontramos con gente que la vemos segura, decidida, en sus formas, en sus tratos, y en realidad es una persona que todo el tiempo depende de otra o de otros? Exactamente. ¿Y en qué rasgos mínimos que nos da cuenta? En el afectivo. En el afectivo. Muchas mujeres. Vos ves muchas mujeres que son brillantes en el trabajo, brillantes en la vocación, independientes, seguras, firmes, autónomas, hasta que forman pareja. Y forman pareja y aflora esa área. Porque acordate que la autoestima es por áreas. Uno puede tener una autoestima a 10 puntos en el área laboral y 3 en el área efectiva. Hay hombres analfabetos emocionales. Hay hombres que no conocen las emociones básicas, ¿no es así? Entonces, cultivar la inteligencia emocional es fundamental.